Yo mucha suerte tendré Bienvenidos al sorteo Loto Loto Te cambia la vida Seguimos celebrando los 201 años de aniversario de nuestro querido país Con mucho orgullo, alegría y diversión el día de hoy jueves 15 de septiembre del año 2022 Cuando el reloj marca las 9 en punto de la noche Te saluda Charlyn Walter junto a Natalia Pérez Muy buenas noches y feliz 15 de septiembre Como siempre es un honor, dale la bienvenida a nuestro notario y auditor Quienes están para dar fe a cada uno de nuestros sorteos Jugador, te comento que ninguno de nuestros colaboradores o personas externas Conocen los números favorecidos para alguno de nuestros juegos Por favor, no te dejes estafar Iniciamos la diversión con premiado junto a Natalia Muchísimas gracias Charlyn, pero antes querido jugador Quería comentarte que estamos comprometidos en apoyar a organizaciones sin fines de lucro Por eso Loto te invita a inscribirte gratuitamente al programa de marketing para fundaciones y ONGs Visita nuestras redes para más información Se viene tu primer número con su primer dígito Suerte, porque este es el 5 Segundo dígito, atentos, porque este es el 1 El número favorecido es el 51 con su catrachada La Sucia Segundo número con su primer dígito, 0 Segundo dígito, atentos, porque este es el 2 El número favorecido es el 02 con su catrachada Macheteadas Con mucho gusto, repito, posición 1 51, posición 2 02 Muchas felicidades, continuamos pegando y ganando junto a Pega 3 Espero tengas tu boleto en mano porque se viene tu primer número ganador Este es el 90 Segundo número ganador, atentos, porque este es el 09 Tercer y decisivo número ganador Suerte, porque este es el 83 Con mucho gusto, te repito, tus tres números favorecidos para Pega 3 90, 09 y 83 Continuamos a hacer tus sueños una realidad junto a Charlene Te deseo muchísima suerte y espero que tengas tu boleto en mano Y que cada uno de tus sueños en este día de independencia Se te hagan realidad, viene su primer dígito, atentos Este es el 6 Segundo dígito, suerte, porque este es el 7 Número favorecido para esta linda noche es el 67 Con su símbolo de sueños, Vaca Pero si estás esperándole fuera ganadora de Multiex, atentos Porque esta es suerte 2X Recuerda, tu premio se multiplica por 2 en diaria Pero si sos jugador para más 1 Le damos la bienvenida al número favorecido en esta linda noche Y este es Este es el 6 Número favorecido para diarias es el 67 Con su símbolo de sueños, Vaca Para Multiex, 2X y para más 1 67 más 6 Felicidades, nos despedimos deseándoles una linda noche A cada uno de nuestros jugadores Y que recuerden Natalia Que ganarse la loto también es alegría y diversión Y vos, ¿cómo te la vas a ganar? Loto te cambia la vida ¡Ay, qué bonito!